suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú es otra de las últimas imágenes del clásico piqué que no ha jugado salta al terreno de juego a protestarle a gil manzano que sólo había añadido cuatro minutos cuando había estado varios minutos en la banda intentando arreglar el pinganillo que se había estropeado por el agua piqué enfadado el delegado del barça carles naval tratando de convencerle para que se fuera al vestuario se confirma el escándalo gil manzano es el árbitro elegido para dirigir el clásico del próximo sábado yo de verdad de verdad es que no puedo más no puedo más no puedo más con el madridismo sociológico no puedo más esto es un auténtico escándalo mundial y la porta y el barcelona no pueden quedarse callados ante semejante escándalo y vergüenza o sea vamos a ver un árbitro que es presidente de la peña madridista de extremadura no puede pitar el clásico un árbitro que ha expulsado a messi neymar y suárez no puede ser el árbitro del clásico un árbitro que el barça sólo ha ganado el 59 por ciento de los partidos que él ha dirigido no puede ser el árbitro del clásico un árbitro que ha expulsado a roben lewandowski con un simple gesto de hacer esto y tres partidos de sanción al polaco no puede ser el árbitro del clásico un árbitro que el barça ha perdido todos los clásicos que él ha pitado no puede ser el árbitro del clásico un árbitro que en un clásico que pitó y que perdió el barcelona por supuesto se ha perdido más de un cuarto de hora de tiempo y añadió sólo cuatro minutos no puede ser el árbitro del clásico un árbitro que acabó con la paciencia de piqué como sabemos piqué es uno de los de los jugadores que más paciencia tiene no puede ser el árbitro del clásico este clásico con este árbitro no se puede jugar el barça tiene que parar este clásico la porta tiene que parar este clásico hasta que se cambie de árbitro porque florentino amenaza comparar la liga de los clásicos si no le interesa algo o no le gusta algo y el barcelona en la porta no pueden porque porque con este árbitro gil manzano el más anticule de todos y el más madridista y de la caverna de todos es casi imposible ganar este clásico es que vamos a jugar contra 13 o 15 el sábado no contra 12 es que vamos a jugar contra 14 el sábado con este árbitro esto es un auténtico escándalo señores esto el barça no lo puede tolerar ni el barça ni la porta pueden tolerar semejante vergüenza y si esto os parece poco el señor florentino pérez el presidente de real madrid pues hace la víctima y no viaja para el clásico no va a estar en el clásico supuestamente supuestamente por el tuit desafortunado en mi opinión del directivo del barça referente a las filigranas de vinicius pues quédate en tu casa florentino quédate en tu casa no hace falta tu presencia del clásico ni al barça ni al barcelonismo ni a la historia del club vamos que que te puedes quedar en casa perfectamente que vamos a almorzar y vamos a cenar perfectamente el próximo sábado está claro que el tuit es una excusa y florentino no quiere viajar para ver el clásico para evitar las críticas y las preguntas que le van a hacer los medios del barça y referente al partido ayer de champions que hemos ganado por dos goles a uno ante el Shakhtar pues ha habido de todo el barça en algunos tramos del partido ha jugado muy bien en otros no tanto y la verdad es que el equipo hace lo que puede tenemos una cifra de lesiones preocupante una plaga de lesiones brutal y el equipo pues la verdad es que hace lo que puede o sea criticar al equipo ayer para mí no es justo que el equipo no ha jugado bien en todo el partido pues lo sabemos pero exigirle tanto al equipo que está jugando un tema últimamente con chavales con niños adolescentes pues la verdad es que no lo ve justo yo creo que referente al partido de ayer hay que ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío por ejemplo chavales como fermín lópez que seguramente va a ser la gran apuesta para para el clásico pues ha sido algo extraordinario o sea el partidazo que ha hecho ayer fermín es digno de futuro crack mundial o sea yo veo a fermín titular en este equipo no lo siguiente ha hecho un partidazo monumental y luego pues obviamente chavales como la min que tiene un desborde como pocos tienen esta liga es verdad que tiene que mejorar el pase final por es que el chaval tiene 16 años joao félix también espectacular menos mal que lo de ayer su taller solo fue un golpe y va a estar al 100% para el clásico la nota negativa en defensa lo de siempre no podemos jugar con la defensa tan adelantada y eso no es culpa de los jugadores es por culpa del sistema de xavi que lo hemos dicho aquí yo lo dije aquí en este humilde canal por activa y por pasiva xavi no puedes jugar desprotegido sobre todo en europa que te pintan la cara y luego cuando quiere reaccionar ya es demasiado tarde si algo hay el desactar es que la defensa estaba en la línea rival o sea es imposible defender de esta manera o sea te pillé a un equipo con oficio grande como psg bayern city incluso real madrid y vamos y estás frito tío es que no puedes jugar así lo hemos dicho muchas veces xavi tienes que jugar protegido no es culpa de los defensas he visto muchas críticas ayer a joao cancelo que en mi opinión son muy injustas porque el chaval sube mucho pero si es que el chaval sube porque xavi se lo dice pues seguramente no nos hubieran marcado el xactar porque el gol vino por la parte derecha o sea joao cancelo estaba muy adelantado araujo lo mismo pues que lo flipante es que joao cancelo está jugando prácticamente de extremo y encima araujo está jugando de media punta y xavi está mirando es que no es que no entiendo nada pues claro que te van a marcar que te vayan que te van a pillar las espaldas pues cada dos por tres y esto con los equipos grandes en champions pues nos va a pasar factura y es lo que más me preocupa del planteamiento de xavi sobre todo en la champions league es una competición bastante corta no te da tiempo de reaccionar y estás en la puta calle y no podemos jugar así de verdad y ahora vamos con el temazo principal se confirman buenas noticias para el clásico Rafinha de Jong y Lewandowski van a estar disponibles para jugar contra el Real Madrid obviamente no van a ser titulares ni van a jugar los 90 minutos pero si van a poder estar contra el club blanco mientras que Pedri Koundé y Sergio Roberto no han podido recuperarse para el clásico esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por el clásico y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!